Bienvenidos de nuevo a otra cápsula de Culturízate. Yo soy Marco Costado y el día de hoy hablaremos sobre la nueva película de Paolo Sorrentino. Estoy hablando de Junts. Junts cuenta la historia de un director de orquesta retirado que se encuentra de vacaciones en Los Alpes Suizos con su hija, donde recibe la invitación de la reina Isabel Segudo para dirigir la orquesta en honor a su hijo el príncipe Felipe. Junts es una excelente opción después de la película La Gran Belleza, que fue ganadora de un Oscar en el 2014 por Mejor Película Extranjera. Definitivamente un filme ampliamente recomendado. Y así termina otra cápsula de Culturízate. Yo soy Marco Costado y no se olviden de mandar todos sus comentarios a mi dirección de Twitter, arroba marco tosta. Nos vemos en la siguiente.